Gracias. 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 A la alumna de cuarto año, modalidad de ciencias naturales de la escuela número 15, Libertador General Samantini, está con su director también allí acompañándolos. A ver si pueden dar la vuelta para la foto y de fondo nuestra iglesia con la imagen del santo patrono, San Juan Bautista, en este día muy especial. Ahí nomás vamos a recibir a Máximo Reales del mismo establecimiento, también del mismo año. A ver, van a acomodar un poquito. El ministro de Educación hace entrega también personalmente, allí está entonces, la segunda netbook, que después obviamente se va a entregar a cada uno de los alumnos. Citamos ahora, alumnos de la escuela 14, Bernardino Rivadavia, cuarto año, Orientación Económica y Administración. Citamos a Araceli Estefanía Amaya, en primer término. Está también la señora supervisora, la señora directora del establecimiento. Allí está la alumna, también vamos a ver la foto, la entrega de la netbook. La doctora Roxana Paulón, de FEMBARA, haciendo entrega de este elemento tecnológico tan importante que había dejado de estar en cada hogar de los alumnos de toda la Argentina. Citamos del mismo establecimiento a Antonella Cron-Ballón. Se queda la directora, la supervisora, y hará entrega el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Moreno. Allí está, junto a los directivos también del establecimiento. Un hecho, un hecho nuevamente importante para las diferentes comunidades educativas de nuestro Tinogasta. Seguidamente, desde la Escuela Rural número 24 del puesto, cuarto año, Orientación Agroambiente, en un principio, Brenda Delicia Espinosa. Si está presente, allí está con el señor director, Sebastián Arce, que acompaña. La señora supervisora, Virginia Maldonado, también de nivel secundario, acompañando la entrega. Fidel Sáenz, haciendo en representación del gobernador de la provincia, también, esta entrega. Alumna de la Escuela número 24, Rural, del puesto, cuarto año. Miguel Ángel Lautaro Paredes, también del mismo establecimiento. Ahí viene. Sonrisa, se le nota a pesar del tapabocas, está contento, obviamente, para todos. Es una alegría tremenda el poder volver a contar con esta notebook los chicos que tanto necesitan para estos nuevos tiempos. Y vamos a finalizar con la Escuela número 65, Eusebio Catanesi, de Copacabana, cuarto año también, Orientación Agroambiente. Vamos a citar a Roberto Adrián Álvarez. Ah, venga, bueno, venía Mateo, Jesús. Rearte, ahí está, ya que está. Y después, el compañero. Ahí está el profesor. Vamos a pedirle. al senador departamental, doctor José Nónia Lanís Andrada, la entrega, entonces, para el alumno de cuarto año, Escuela Eusebio Catanesi, de Copacabana. Y me queda, entonces, Roberto Adrián Álvarez, ¿qué falta? Ahí viene. Muy bien. Ahí viene Roberto. Hace la última entrega simbólica, el doctor Sebastián Nóblega, Intendente Municipal de Tinovasta. Se quedan los dos alumnos, con la supervisora también, y el director, profe. y de esta mañana. Gracias. Gracias.